Hola a todos, mirad, os voy a enseñar una cosa que le ha pasado a un cordero, bueno no sé si hay uno o más y esto sí que es súper importante y además es súper contagioso en las ovejas y en las cabras hasta donde yo sé, creo que a las vacas no les afecta, pero no estoy segura porque de vacas no entiendo tanto es súper contagioso y como no se frene a tiempo, en cuestión de pocos días se te afecta toda la ganadería adultos, corderos, crías, todo, voy a buscar al cordero que lo tiene para que lo veáis y ahora os explico qué es mirad, creo que es esta, tengo aquí las armas, creo que es esta sí, esta es, esto es una cordera, mirad, voy a sacarla para que la veáis mejor a ver, que la veáis mejor esta cordera tiene un ojo un poco legañoso pero porque le entró una algaña, le entró los dos y uno ya lo tiene limpio como veis y el otro lo tiene un poco legañoso pero se lo está quitando eso también es muy común porque al comer el pasto muchas veces se le mete paja, rocinos y esto es muy común pero nosotros se lo quitamos con, simplemente con una jeringuilla a presión, le damos en el ojo le miramos bien y se lo quitamos y luego se tiran unos días un poco malos pero bueno, eso no es lo que os quería enseñar mirad cómo tiene esta cordera mirad cómo tiene esta cordera ¿ves cómo tiene la boca? ¿ves cómo tiene la boca, no? mirad ¿ves cómo tiene las encías y todo, no? pues esto es una infección que se llama boquera y es un virus que se contagia pero rapidísimo y por cualquier cosa y es esto, es un virus que lo que hace es como salirle como ampollas y erupciones se le queda la lentilla en carne, en carne, como lo habéis visto esto se llama boquera, este virus y se manifiesta de esta manera no hay un tratamiento específico para boquera, entonces se le suele echar, se cura con alcohol también hay bloques minerales, estos bloques que le ponemos para que los chupen hay bloques minerales que tienen medicamentos como antibióticos y tal que también sirven para prevenir esto para prevenir entonces nosotros lo que hacemos es curárselo con alcohol, que se lo voy a echar ahora y también con el spray azul pero yo lo tengo súper comprobado el spray azul le alivia bastante pero con lo que realmente se le cura la boquera es con el alcohol yo le enchufo bien de alcohol y luego aparte le echo el spray cuando se le ha secado el alcohol le echo el spray y así es como se quita y se quita rápido esto en dos o tres días ya se le lo tiene casi quitado pero como no se trate a tiempo un animal solo te contagia en menos de una semana a toda la granadería y luego te da la marinera para quitarlo así que la vamos a curar ahora y voy a echarle un vistazo, esto no le gusta nada porque se lo tengo que echar dentro de la boca y obviamente no les gusta les cuente no les gusta nada porque esto es alcohol pero es que hay que echarle por dentro yo lo tengo súper comprobado también se quita con algunos antibióticos de amplio espectro y cosas así más genéricas pero el alcohol puro es lo que acabamos de hacer ahora espere un momentino le echo el spray azul y esto hay que repetirlo diariamente hasta que se cure hasta que se le quite porque como le echo un antibiótico y no se le echo una vez los antibióticos ya sabéis que como se echo una vez y te quedes corto se hace el virus o lo que sea más resistente y no te lo quitas de encima así que esto hay que darle hasta que se quite cuando ya se haya quitado totalmente se le deja de echar y hay que mirar por todas partes a ver si hay alguno más infectado porque esto hay que curarlo a todos también cuando se le eche el alcohol al spray hay que tener mucho cuidado de no echarse por la nariz en el hocico o se le tapa la nariz o se le echa hacia abajo así para que si le va que le caiga hacia abajo y no que se le meta para arriba ya me va a pintar como el joker como el joker pero en azul tenemos una cordillita maquillada con la pistola de Homer Simpson bueno pues esto esto es importante no lo siguiente porque ya os digo que esto es una en la ganadería de ovejas una de las enfermedades más contagiosas que tenemos no es muy mortífera es decir la mortalidad por boquera es muy reducida se te puede morir algún animal pero si se muere algún animal por esto es que tiene que haber llegado un límite ya de tener toda la boca hecha polvo que se queden hasta los dientes no sé que es muy dejado o que un animal que se pierde en el monte yo que sé casos extremos esto no genera mucha mortalidad pero te quedan los animales hechos polvo y es súper contagioso y todo lo que sea la enfermedad de los animales significa que producen menos todo el tiempo que tardan en recuperarse supone un aumento de los costes de producción más tiempo comiendo pienso es decir porque al final lo que hace es que reduce el tiempo de crecimiento las enfermedades hacen eso hace que el animal no se desarrolle en las condiciones y en el tiempo que debería y todo eso son pérdidas realmente así que hay que estar siempre muy pendiente de la ganadería por eso yo digo que cuando se ve a los pastores en el monte sentados o echados mirando al ganar la gente y damos no está haciendo nada sí, sí está haciendo está observando a todos y a cada uno de los animales el que cojea el que está para parir el que tiene boquera el que puede tener pedero mil cosas entonces muchas veces una parte de la ganadería es la observación es decir no hacer nada simplemente estar entre los animales y observarlos continuamente para ver si alguno está enfermo y curarlo rápidamente y cogerlo lo antes posible ¿no? mirá nosotros le ponemos estos bloques minerales este por ejemplo es de sal este tiene sal y algunas vitaminas y este este por ejemplo no tiene medicamentos esta piedra no tiene medicamentos esto es un bloque mineral por si alguien lo sabe y lo hay de muchos tipos este solamente tiene sal y algunas vitaminas ya está no tiene medicamentos pero este sí este tiene minerales que este es el bloque de selenio ¿no? pero estos también los hay para prevenir la boquera entonces nosotros siempre tenemos también de estas piedras y no va más la boquera por eso porque estas son las que te previenen y no solamente hay que tener a los corderos muchas de nosotros también se las tenemos a las ovejas no solamente para que la oveja también antes de parir tenga bien de selenio en su organismo para cuando nacen los corderos que reducir lo máximo la existencia de músculo blanco en la ganadería que es otra enfermedad también sino también para la boquera para que si siempre está lamiendo siempre tienen como esa protección los animales tanto los adultos como las crías bueno antes de irme a revisar todo este ganado para ver si alguno más tiene y hacerle lo mismo que he hecho a esa os voy a enseñar a alguien muy especial señorito habéis visto como habéis visto como como me contesta y ahorita mirad como ha crecido ya ¿eh? habéis visto que bonito está y que lana tiene bueno pues habéis visto señorito los cuernos que tiene este ya este año se esquila cuando lo vean los esquiladores porque a los esquiladores ellos siempre dicen ¿por qué no tenéis ovejas entre finas que solamente tienen la capa de lana por encima como una montura ya está no los esquiladores no pueden ver a las merinas porque por eso porque cuesta mucho más esquilarlas porque tienen mucha lana tienen lana por todas partes por la barriga por la cabeza por todas partes solo tienen sin lana las petuñas y las orejas y un poco el hocico sin embargo hay otras razas de ovejas que tienen muy poquita lana por ejemplo las castellanas creo que tienen menos lana las entre finas y razas así que son más que tienen las patas más largas entonces esas ovejas se pelan muy bien y las pelan más rápido entonces ellos rápidamente le quitan la lana pero las merinas esta misma por ejemplo estas corderinas y para que veáis la diferencia que no es la misma lana cuando se esquilan la primera vez la lana de las borreguinas de estas así ya más jóvenes a ellos cuando van a esquilar dicen que se les embotan más las máquinas con la lana de las pequeñinas que con la lana de las ovejas adultas porque es diferente no sé si será por la grasa la verdad porque yo ya en temas de esquiladores yo ya ahí ya no entro pero dicen que la lana es diferente y se les embotan más las máquinas con las corderas pequeñas no sé si es que la lana será más dura o es diferente porque yo al tacto la noto igual pero ellos dicen que sí que con las lanas de las pequeñas se les embotan más las máquinas y se esquila peor curiosidades de los oficios ganaderos pues nada me voy a ver si encuentro algún corderino más como quera que seguro que lo hay hay que mirarlos muy bien porque hay veces que le empieza por dentro y por fuera parece que no tienen nada pero hay que abrirles un poco la boca en cuanto se ven algunas postillas por las comisuras del hocico algo raro ya seguramente porque tengan boquera entonces hay que mirarlo bien hay que abrirle bien la boca porque normalmente suelen tener y aunque sea muy poco eso como no se trate como no se le echa algo siempre va más entonces es un virus y eso hay que erradicarlo lo máximo posible y de ahí también la importancia de tener las camas siempre limpias y veis que nosotros siempre tenemos limpios y aún así proliferan siempre virus bacterias hongos y de todo porque a ver al final esto por muy limpio que esté no deja de ser una cama donde los animales orinan, defecan y todo entonces por muy limpia que esté siempre hay estas cosas pero la diferencia está en que en vez de tener 100 contagios tienes uno o en vez de tener un problema pues siempre se reduce entonces todo lo que se puede hacer para que todo esté lo más limpio posible y nosotros cuando desinfectamos todo esto cuando sacamos el estiércol también las cancillas las desinfectamos los comederos los bebederos y también una cosa que no sé si sabéis también utilizamos pastillas de cloro para echarle los en los comederos porque también hay otros virus bacterias, etcétera microorganismos que lo que provocan es que vienen en el agua en el agua de las fuentes de los arroyos y tal y les provocan el cocidio el cocidio que le provoca diarrea y eso sí que es bastante mortal en corderos entonces con el cloro por ejemplo al echarle pastillinas de cloro a los comederos también se previene eso y se matan todo lo que pueda haber ahí en el lo que es en el bebedero entonces también son detalles y detalles y detalles que parece que la ganadería es ala tienes unos cuantos animales y pare y ni adiós no, no, no son muchísimas cosas muchísimos detalles que hay que tenerlos en cuenta porque un simple gesto de no echar una pastillina de cloro puede provocar que tengas un montón de animales infectados y luego tienes que andar con medicamentos que valen carísimos vacunándolos un montón de historias y yo soy partidaria de la prevención cuanto más limpio esté todo mucho mejor porque es que te quitas luego de rollos de estos que siempre hay pero no es lo mismo así que nada con esto y un bizcocho nos vemos a las 8 venga nos vemos